Arrancan las sesiones en el Consejo Municipal para la aprobación del Plan de Desarrollo Bucaramanga, una ciudad de oportunidades. Queremos extenderle la invitación a todos los corporados representantes de nuestros ciudadanos en Bucaramanga a que incluyan el debate del páramo de Santurbán y que vamos a estar abiertos como Administración Municipal para que sus sugerencias sean tenidas en cuenta, más aún hoy, cuando el agua nos está salvando la vida y se ha convertido en un elemento fundamental para enfrentar el COVID-19. ¡Gracias!